Confirmó que habrá una secuela de la película Godzilla y por ello los actores que participarán en esta trama hablaron de lo que será esta experiencia. Vamos a ver qué nos contaron. En 2019, la industria cinematográfica presenciará nuevamente una serie de estrenos y producciones de clase mundial con sagas consagradas y otras en relanzamiento como la de Godzilla, que asaltará las pantallas con Godzilla 2, rey de los monstruos de Warner Pictures, misma que será protagonizada por Vera Farmiga, quien destaca cuál es el propósito principal del elenco en esta trama. Como ven de la franquicia de Conjuring y sabiendo qué funciona sobre eso. Y eso es un tipo de monstruo, esos son ghouls y monstruos de un reloj espiritual. Pero, sabes, esos scares, y eso no va a funcionar si no tienes una conexión emocional con los personajes humanos. No te preocupes si las vidas son en perro si no te conectas. Su personaje será el más trascendente en esta película debido a que puede ser la encargada de liberar a estos nuevos monstruos que lucharán contra Godzilla y que buscan erradicar a la humanidad en la Tierra. My character is adamant about her view that the humans are ruining the planet and they are destroying it. And so my character comes from, yes, from environmentalist standpoint. I'm saying that, you know, something's got, something's got to happen because this is going down the two. Millie Bobby Brown es hoy por hoy una de las actrices juveniles más trascendentales en la industria del entretenimiento y en Godzilla 2 hará su debut en la pantalla grande y además ha asegurado su participación en una tercera parte de esta franquicia para la cual necesitará de otro tipo de preparación. Esta cinta llegará bajo la dirección de Michael Dougherty, quien siempre ha estado ligado con las producciones de ciencia ficción y con este proyecto ve realizada una de sus metas de vida. I've been, I mean, I've been drawing monsters since I was a little kid. Godzilla, Frankenstein, Wolfman United. I love monsters. And my first attempt at making a movie was taking my family camcorder, a beta cam, setting it up and letting my pet turtle sort of knock over my Star Wars figures and whatnot. And I knew from then that making a giant monster movie was the ultimate goal. So this feels like a dream come true. Godzilla 2, Rey de los Monstruos, ya lanzó su primer tráiler oficial y estará disponible en cines en marzo de 2019. Para Blabla Show, Carlo Vanegas.